Rafael Berrío es compositor, letrista y cantante. Nació en Donostia, San Sebastián en octubre de 1963. Aprendió a tocar la guitarra con su padre quien, según ha contado el propio músico en una entrevista, tenía un taller, cantaba boleros y tocaba el requinto. Rafael Berrío estudió en el Colegio del Corazón de María del Barrio de Gros. Allí formó su primer grupo en 1971. En la década de 1980 formó parte del Donosti Soundi de la Nueva Ola. Se sintió atraído por el movimiento punk. Grabó su primer EP con Santi Records y actuó con su amigo Poc. También Donostiarra. Hasta 1991 no grabó su primer LP en los estudios de un manual de las landas. Pero la compañía Santi Records quebró y el disco quedó inédito. En esta década le encontramos en el grupo Amor a Traición, con el que saca dos discos. Amor a Traición, con D. R. Warner, en 1993. Y una canción de mala muerte. Galerna, 1997. Más tarde ayudaría a componer a la oreja de Van Gogh su octavo tema para Dile al Sol, que se titulaba ¿Qué puedo pedir? En el año 2000. Con Nueva Banda, Deriva, y con Iñaki de Lucas como productor y arreglista. Publica planes de fuga con la compañía independiente valenciana Criminal Discos. En 2003, Deriva graba otro disco en el estudio Donostiarra de Iñaki de Lucas. El disco se distribuirá como producción independiente en 2005. Su nombre, Arresilanda. En 2010 Rafael Berrío obtiene su mayor éxito con el disco 1971. Diez canciones grabadas y distribuidas nuevamente por Warner que pueden escucharse en Spotify en 2013. Edita, diarios nuevamente bajo la producción de José Ras en Perena y que se supone una continuación de su anterior álbum. ¿Qué es el dinero? Gracias por ver el video.